Hola bienvenidos a todos los amigos Robloxianos, nuevos ítems por cazar en esta ocasión las experiencias de Roblox se han vestido de Halloween y con ello podremos ganar 3 ítems nuevos en 2 diferentes experiencias. La primera experiencia que vamos a jugar será la de Gello Kitty y en esta experiencia ganaremos esta épica mochila o backpack, estilo Halloween para que la presumas con tus demás amigos. Primeramente entraremos a la experiencia Gello Kitty enlaces en la descripción de este video y en un mensaje fijado. Y aquí adentro lo que debemos hacer es llegar al nivel 40, si ya eres un viejo conocido en este juego no debo explicarte mucho porque ya lo conoces, pero si eres nuevo, lo que tienes que hacer es darle de comer a tus empleados con bebidas refrescantes, un empleado hambriento es un empleado que no trabajará adecuadamente así que manténlos con la barriga llena. También puedes hacer la tarea de pasar a tus clientes a tu café, eso hará que más sillas y mesas estén llenas más platita para ti y más rápido subes de nivel. Cuando veas un icono como estos es hora de limpiar la mesa. También puedes hacer la tarea de servir cafés a tus clientes, si lo haces rápido te ayudará mucho a subir rápido de nivel. Felicidades, cuando llegues al nivel 40 en automático te saltará el emblema y obtendrás la épica mochila de Kuromi en tu inventario de Roblox. Si ya has llegado hasta aquí quiere decir que ya tienes la mochila de Kuromi, ahora les diré como obtener una épica cabeza de calabaza en la experiencia Vans. Chequense no más el dato como les quedará este nuevo ítem. También en esta experiencia de Vans obtendremos unos lentes de telaraña super épicos totalmente gratis para tu avatar de Roblox, así que vamos vamos que pa' tarde es luego. Aquí lo que tenemos que hacer y por un error de grabación no les mostraré pero les explicaré, debemos de buscar una cabeza de calabaza, después equiparla la encontrarás en el camino que te mostraré vamos. En esta parte es donde encontrarás la cabeza de calabaza, te acercas a ella presionas la letra E y se te equipará en tu avatar. Una vez equipada quedarías así, debo decirles que no es el único lugar donde encontrarás la cabeza de calabaza hay otros lugares donde puedes equipártela, pero para mi se me hizo más cerca este lugar. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una casa embrujada. Entremos a la casita embrujada sin miedo al éxito patus, debemos de subir al nivel 2 donde encontraremos un baúl con unas letras de un truco que tendremos que hacer con la patineta. Equipa tu patineta, debemos de hacer el truco Kike Flip si no aparece el truco, en tu barra de abajo, dirígete a la parte de arriba encontrarás un icono llamado truco, clic ahí y elegiremos el truco solicitado. Ya aquí adentro daremos clic en el número 1, seleccionamos el truco de la parte izquierda y listo trucazo equipado y podrás encontrarlo en la barra de abajo. Ahora daremos clic en el truco, si estás en computadora solo presionas el número 1 de tu teclado. Misión acompletada, ahora lo que tenemos que hacer es ir a buscar la guarida de la araña arañosa. Uy uy que miedo, acompáñenme. Entremos a la guarida de la arañita, y lo que nos pide hacer la araña macabrosa es hacer un truco, el truco es el el flip. Hagamos ese trucazo. Equipa tu patineta, y selecciona el truco y listo nos saltará el emblema. Y habremos conseguido los lentes arañosos de la araña macabrosa, ahora el juego nos dice que está sucediendo algo en la casa de Vans, córrele compadre para allá. Música Al llegar aquí nos pide un truco, repetiremos la misma operación, equipa tu patineta, daremos clic en el icono trucos y elegiremos el truco solicitado. Aquí buscamos el truquiño, seleccionaremos el truco pop show beat. Listo, ahora ya podremos hacer el trucazo mortal, 1, 2, 3, ahora ha listo. Misión acompletada con éxito, nos salta el emblema y así conseguiremos la cabeza de calabaza del evento Vans. Felicidades a todos los amigos robloxianos, por haber acompletado todas las misiones de estas dos experiencias, si les ha gustado el video, no olviden dejar el poderosisísimo likeazo, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte, nos estamos viendo muy pronto, chau chau. Gracias. 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 Gracias.